Vamos a retomar este accidente que ocurrió el lunes pasado en la Ruta 51 donde dos personas perdieron la vida a raíz de este accidente, como les decía recién, y que tiene que ver con opiniones encontradas sobre qué es lo que pudo haber causado este accidente. Por un lado, desde La Barría están diciendo que esto se debe a unas fallas que hay allí en la ruta y que no han sido subsanadas por parte de la provincia. Y por otro lado, Dirección de Vialidad de la provincia dice que este accidente no se produjo para nada por cuestiones que tengan que ver con el mal estado de la ruta. Por eso nos hemos puesto en comunicación telefónica con José Severi, quien es el Intendente de Olava Ría, quien salió a desmentir lo dicho por Dirección de Vialidad Provincial, teniendo en cuenta que ellos dicen que la ruta está en buen estado, por lo menos que el accidente no ha sido producto del mal estado de las rutas, y el Intendente salió a desmentir estos dichos. Buenos días, Intendente. Muchas gracias por atendernos. ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Bueno, ¿qué es lo que está pasando con esta ruta? Por un lado tenemos un accidente fatal, no se sabe la causa. Por otro lado, sí se sabe la causa. ¿Cómo es esto? Bueno, en realidad hay que remontarse al estado real de la ruta, lamentablemente, y uno lo mira con muchísima bronca el comunicado de la Administración General de Vialidad de la provincia, que dice que la ruta está en buen estado. Es decir, la causa del accidente claramente es el estado de la ruta, es una ruta prácticamente intransitable, que tiene una importancia estratégica, no solamente para nuestra ciudad, porque es la vinculación con uno de los pueblos que tenemos importantes, digamos, satélite de nuestra planta urbana, es un pueblo con 5.000 habitantes, sino que es todo un cordón industrial, pero además donde transita el 50% de la producción de cemento del país. Si nos quedamos sin esa ruta, se puede llegar a paralizar la industria de la construcción en la Argentina. Es decir, no es una ruta con un valor, es una ruta con un valor estratégico importantísimo que requiere un mantenimiento, una reparación que no tiene desde hace años y que ha habido un deterioro constante, permanente, y que hoy por hoy ya no tiene más base y realmente que es un trabajo y una inversión sumamente importante. Esto lo hemos venido trabajando con la gente de la provincia, hemos tenido un sinnúmero de reuniones, hemos hecho presentaciones, hemos hecho planteos llegando hasta el ministro, pero hemos estado básicamente reunidos con el administrador general de realidad de la provincia, que es el responsable de esto, y no hemos tenido ningún tipo de respuesta. Les hemos anticipado que esto terminaba con una desgracia y lamentablemente ha terminado y ha costado la vida a un vecino de nuestra ciudad. Y lamentablemente uno entiende las dificultades que atraviesa la provincia de Buenos Aires, económicas especialmente, al punto tal de que en algún momento hemos ofrecido pagar nosotros como municipio la mano de obra para poder realizar las reparaciones mínimas que se necesitan para mejorar en algo la transitabilidad, sabiendo que la solución es la reconstrucción de la ruta más allá del mantenimiento. Pero no ha ocurrido ni lo uno ni lo otro y nos encontramos con un estado realmente desastroso hoy de la cinta asfáltica en este tramo de 10 kilómetros que atraviesa nuestra ciudad. Bien, ¿y cuál fue la respuesta de la provincia cuando ustedes incluso se ofrecen a poder aportar la mano de obra que sale del bolsillo del municipio? ¿Cuál fue la respuesta de la provincia ante esto? Para que tengan una idea, eso lo hicimos en el mes de agosto y hasta ahora no hemos tenido ninguna respuesta. Bien. Suena hasta irónico, ¿no? Que en la ruta del cemento justamente lo que falte son arreglos de ese tipo, ¿no? La reunión que tuvimos fue con los representantes de las empresas del cemento que justamente estaban dispuestos a cobrar en un trabajo conjunto para poder realizar una ruta que garantice la transitabilidad. Es decir, el máximo es una inversión sumamente importante y realizar una doble día, colectoras, etcétera, pero lo mínimo que necesitamos es un mantenimiento permanente que nos mantenga la transitabilidad segura. O sea, en los días de lluvia es imposible transitar por tierra de agua. Para que tengan una idea, se hacen durante buena parte de esos 10 kilómetros, o varios kilómetros, hay huellones de no menos de 30 centímetros de profundidad. O sea, los autos pegan abajo. Digo esto para que tengan una discusión de la envergadura que esto tiene y el peligro y el riesgo que tiene. Y no hay otra forma de que vecinos de esa localidad, de ya le digo 5.000 habitantes, no es poca gente, que se traslada diariamente a una ciudad, puedan transitar. Pero además es un tránsito no solo a los 1.000 a 1.500 camiones por día que transitan cargados de cemento diariamente. Realmente es una ruta estratégica y sumamente importante. Bueno, sabemos que... Bueno, la ejecutada de la provincia, nosotros acompañamos firmemente el reclamo que está haciendo el gobernador respecto de la necesidad de que la nación mire con responsabilidad lo que está pasando con la coparticipación de la provincia de Buenos Aires, que superemos esta discriminación histórica, pero profundizada en los últimos años, que es la que es víctima de la provincia de Buenos Aires. Y me parece que el gobernador se ha puesto a la cabeza de un reclamo justo para los gobernenses, y un reclamo que tiene que ser no solamente para el gasto corriente de la provincia, sino también para hacer cargo de estas cosas, que la provincia se pueda hacer cargo de obras importantes y estratégicas que necesita la provincia por su producción, por sus vecinos, etc. Pero bueno, necesitamos una respuesta realmente por la situación que estamos atrasando. Con respecto al arreglo de esta ruta, sabemos que se ha votado un presupuesto para este año que ha sido realmente muy acotado en lo que tiene que ver con gastos que no cubren las necesidades básicas. Sin embargo, las rutas son una necesidad básica teniendo en cuenta lo que puede suceder. ¿Qué es lo que se le ha dicho por parte de la provincia, por lo menos a largo plazo? No una solución ya que en realidad es la necesaria. ¿Qué es lo que se le ha dicho por lo menos para poder decir bueno, podemos esperar esto de la provincia ahora? En realidad, lo que podemos esperar es que existan recursos que hoy la provincia no tiene, que realmente hoy la disposición de recursos está concentrada en el Gobierno Nacional. Todos ustedes saben, el 70% de los ingresos que el Gobierno Nacional recibe quedan en manos del Gobierno Nacional, solamente un 30% que va a la provincia, y de ese 30% la provincia de Buenos Aires recibe nada más que el 19% por transferencias directas y unos 2, 3 puntitos más que llegan al 21, 22% que son transferencias no corrientes que realizan de forma discrecional el Gobierno Nacional a la provincia de Buenos Aires. Nosotros tenemos el 38% de los habitantes del país, pero solamente recibimos en conjunto el 20% de esa masa que después va al resto de las provincias. Y esto ha sido un deterioro permanente en estos años que se ha agudizado y profundizado, entiendo yo, por varias cuestiones impositivas que hoy tiene la Argentina, el impuesto al cheque y otros más, y las retenciones que son distorsivos respecto de la falta, el respeto al federalismo en la Argentina y que hace que hoy las provincias tengan cero capacidad de inversión y cero capacidad para el gasto corriente de mantenimiento de muchas de las cuestiones que tiene que hacerse cargo la provincia. Por eso creo que el Gobernador se ha puesto a cargo de una situación y un reclamo que es justo, que los gobernadores tenemos que ver satisfechos porque el deterioro de la infraestructura provincial, que es la infraestructura del motor de la Argentina productiva, hace que tengamos serias dificultades para poder concretarla y plasmarla en una realidad, producto de estas cuestiones que nos están pasando. Bien, Intendente, uno, mientras usted habla, ve las imágenes de lo que fue el accidente y realmente no puede evitar preguntarse, ¿no? Ustedes les dan las facilidades, por lo menos algunas facilidades para poder mantener esta ruta y aún así no es suficiente. Sabemos que el reclamo de la coparticipación es algo que ya debería haberse hecho hace mucho tiempo con respecto a lo que la provincia produce y lo que recibe. Sin embargo, no nos deja de llamar la atención que incluso dando las facilidades ustedes no se pueda arreglar esta ruta. ¿Se ha hecho algo desde el municipio para poder decir, señalizarlo o poder concientizar a la gente de cuál es el estado real de la ruta? La ruta está señalizada, la provincia lo único que hizo fue bajar a velocidades casi ridículas para una ruta para evitar responsabilidades futuras. Pero en realidad con eso no vamos a solucionar nada porque el tránsito hace que, el deterioro de la ruta hace que los autos se terminen corriendo de mano y cuando se corren de mano se produce este tipo de investimiento de frente con quien viene por la otra mano. Son manos de, son rutas de doble mano, no son de doble calzada y no son autos guías. Entonces lamentablemente esto aumenta el riesgo de sinistralidad y son parte de los riesgos que hoy estamos viviendo en la Argentina. Lo mismo nos pasa con la ruta 3, que es una ruta nacional en la cual se ha visto deteriorada permanentemente en los últimos años y nos está pasando esto a todos los que la transmitimos, de poner en riesgo nuestra vida permanentemente. Para que tengan una dimensión, La Barriga tiene en este momento un parque automotor de camiones de unos 3.500 camiones que diariamente están transitando las rutas argentinas con producción local, razón por la cual tenemos 3.500 familias que están pendientes de que sus jefes de familia vuelvan, transiten con tranquilidad la ruta y salven sus vidas. Lamentablemente hay un factor de riesgo producto del exterior de la infraestructura vial en la Argentina que realmente necesita una mirada profunda, necesita mayores niveles de inversión y cuando vemos que los presupuestos de las direcciones de vialidad tanto nacional como provincial crecen menos que el ritmo de la inflación, habla claramente lo que nos está pasando en cuanto a la situación de deterioro que estamos viviendo. Bien, Intendente, le agradecemos muchísimo esta comunicación con QM Noticias y ya entonces está aclarado que lo de vialidad en la provincia no tiene nada que ver con lo que realmente ha pasado, que es el mal estado de la ruta y que esto provoca accidentes y lo seguirá provocando. Lamentablemente hasta tanto no se tome cartas en el asunto. Le agradezco muy bien. Muy buenos días, hasta luego. Estábamos recién en comunicación telefónica con José Eseberry, Intendente de Olavarría, hablando sobre la situación real de la ruta 51 tras este accidente que sucedió el lunes donde dos personas perdieron la vida en un accidente que involucró a dos camiones y por otro lado también tenemos esta emisión de comunicación por parte de Vialidad Provincial diciendo que el accidente no se produjo por el mal estado de la ruta. Sin embargo, aquí el Intendente en CUEME Noticias acaba de decir que la ruta se encuentra en un estado realmente lamentable y que necesita obras que ni siquiera se pueden financiar con el municipio aportando la mano de obra. Realmente es ya una vergüenza que tengamos que llegar a estos puntos para poder garantizar la seguridad del volante de las personas que utilizan este medio de transporte diariamente. Vamos a hacer una pausa y enseguida volvemos.